Debió ser invalidado el gol del empate de Millonarios. Ah, pero Agüero sí. Agüero, la verdad, sí como el papurri. O sea, digo una cosa, si yo quiero que el árbitro pare, yo no me quedo parado con la mano arriba. Pero ustedes vieron a Rodallega, vieron a Rodallega después con Agüero. Le metí un regaño. Es que la culpa es de él. La culpa no es del árbitro. Agüero levanta la mano. Tírate al piso. Agüero levanta la mano. Pero nunca hace piso. Tirate, tirate. Dale, dale. Nunca se tira. No, no, no. No tiene sentido. Le hace con la mano. Árbitro, para el partido. Muy verde, muy verde. No tiene justificación. No tiene justificación. O sea, si él se queda atendido en el piso, lo más pobre es que el árbitro pare. El hincha, el hincha, el hincha, el hincha consumado, sectario. No tendría. Dirá, oh, pero cómo no van a jugar con el fair play. Cómo nos hacen esto. No, hermano. No tendría por qué parar el papurri. ¿Cómo que no? No. Si hay un jugador en el piso, tiene que parar el partido. No, 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 no. No tiene que parar. No tiene que pararlo. Es potestad del árbitro. ¿Qué es lo que pasa? Seguramente el árbitro atiende eso. No, pero mire. Y lo puede ver. Y él puede, o sea, digamos, sugiérale. Todo el partido pasa eso. Pero no solamente se duerme Agüero, sino todos los de Santa Fe, menos Gilmar Velázquez. ¿Qué es el arquero, tío? Gilmar Velázquez es el único que corre a ir a tapar el centro. El resto todos están mirando a los de Millonarios. Todos. Vamos a ver una cosa aquí. Si quiere la paramos incluso. Vamos a parar acá. Vamos a parar acá. Vamos a parar acá y vamos a mirar todos los detalles de esta jugada. Primero, Agüero tira la pelota a un lado. Levanta la mano. Él mira al banco. Sí, y como al árbitro. Él mira al banco diciendo, hey. Y también al árbitro. Yo no sé si al árbitro, ¿eh? Yo creo que sí. El árbitro no lo está mirando a él. Pero que mire. Eso no importa. Algo le dice al árbitro. ¿Qué hacen los jugadores de Millonarios? Para buscar la pelota. Agilizar. Corren a reanudar. ¿Sí o no? O sea, los jugadores de Millonarios siguen. Vamos a ver qué es lo que sigue aquí. Vamos paso por paso. Soltamos. Levanta la... Párala ahí. Párala ahí. Miren a los jugadores de Atavien. Mira a Gilmar Velázquez. Mira a Velázquez. Es el único que va a correr. De resto todos mirando. Gilmar se viene para el árbitro. Este man desentendió el partido. Él es el que va a jugar. Este está mirando para acá. Este está mirando para allá. El arquero levanta la mano. El arquero levanta la mano. Como diciéndoles qué. Esperen. No, no. Como diciendo, hermano, paren el partido. Paren el partido. No, no. El arquero está señalando la pelota. Spiti está señalando el balón. Ah, está señalando que hay otro balón. Sí, no sé. Señalando el balón. Bueno. Dale. Pero, Edu, mire lo que le digo de Gilmar. Es el único que corre. De resto todos mirando. Oh, Millán. No, no. Vamos a darle a rodar todas acá. Porque es que hay muchas tomas para construir. Hay más planos. Vamos a darle a rodar. Esta es otra amplia. Aquí está. Paren aquí un momentico. Paren aquí un momentico. Paren aquí un momentico. Matorell nunca mira hacia la posición de Spiti. O sea, porque Spiti se tira. No, no, no. Spiti se tira al piso. El arquero de Santa Fe se tira. Pero Matorell siempre está mirando. A esta situación y a esta situación. Él nunca mira para el arquero. El arquero cuando se tira a Matorell nunca lo ve en el piso. Vamos. Van a seguir viendo eso. Míreme. Mire a Velázquez. Ahí le dijo algo al árbitro. Ahí le dijo al árbitro. Sí, pero jugaron de una. O sea, los jugadores me jugaron de una. Pero Ortiz le dijo algo al árbitro. Hay muchas tomas donde se ve que Spiti hay un momento se para. Sí, sí, sí. Es Spiti porque se tira. La de esta del arco. Si el arquero está tendido no se puede reanudar. Como ve que Agüero no se tira, entonces Spiti ahí se me tiro yo, que ahí sí tienen que parar. Creo que eso fue lo que pasó. No funciona. Que si el arquero está en el piso no se puede jugar. Tenemos muchas imágenes de esto, pues muchas tomas pedimos para ver qué más información tenemos acá, ¿cierto? Es que la jugada es muy rápida como para medir si el arquero en el piso es producto de una falta, de un choque. Ahí está cuando el man se le va a levantar. Evidentemente no tenía nada el arquero. No, no, es que eso pasa mucho. No, es que Spiti se tiró para no quedar conmigo. Miren Matorel, Matorel no está mirando para acá. Matorel está mirando al saque lateral que va ejecutar la gente millonaria que va de una. Pero ahí está bien Matorel, está bien lo que hace Matorel. Si Ortiz se tiraba, el árbitro paraba el partido. No, Agüero. Para mí sí. Agüero, exacto. Agüero lo que hace es Agüero. Agüero se tira al piso, el árbitro no deja reanudar. Posiblemente. Para mí sí. Eso es lo que no se imagina. Claro, no, es incontrolable. Pero él se tira. Agüero, agüero.